Chalala Hoy te debo solo a ti, toda mi felicidad, tú me hiciste comprender que ya es El amor que yo sentí y que al fin logró vencer y apartar de mí la soledad Chalala, oh bien, me quiero encontrar, y quiero cantar toda la verdad Chalala, oh bien, si puedo ceder, con saber la terre y jugar Confundida me llamó, y de cara la encontré, no la quise ver sufrir con doble Y yo vi que su amor, no podía conseguir, me la dejó solo para ti Chalala, oh bien, me quiero encontrar, y quiero cantar toda la verdad Chalala, oh bien, si puedo ceder, con saber la terre y jugar Una vez que la encontré, de mi lado se alejó, yo muy solo me quedé, él me ayudó Y en tus ojos pude ver, un destello de ilusión, yo sé que contigo soy feliz Chalala, oh bien, si puedo ceder, con saber la terre y jugar Chalala, oh bien, si puedo ceder, con saber la terre y jugar ¡Suscríbete al canal!